Bueno, ¿en qué andan? Andamos, bueno, recién hicimos, pasamos los audios de Susana Martinengo, los que publicaste el domingo, que son muy reveladores porque, viste que hubo un periodista de la Nación que estaba ahí con Macri en la intimidad y Macri le dijo que no la conoce. Y bueno, nada, pasamos los audios para mostrar que, bueno, que sí. Bueno, lo que pasa es que los hermanos italianos no solo alcanzan periodistas, también se apoderan de la mente de algunos políticos. Claro. Sí, 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 sí. Porque ella está en mejor estado mental que él, ella se acuerda muy bien. Sí, sí. El que no se acuerda es él. Sí, dice. O sea que, a pesar de que apenas tiene 60 años, ya está en un estado mental lamentable. Bueno, ayer siguieron las investigaciones, las actuaciones en distintos juzgados y básicamente ayer declararon Alan Ruiz en el juzgado de Loma de Zamora del juez Juan Pablo Ollé y Dalmau Pereira en la Comisión Bicameral. Es interesante porque, digamos, Ruiz y Pereira y Dalmau Pereira son dos momentos distintos de la AFI. Dalmau Pereira es el hombre que sustituye a Astiuso en la Dirección de Contrainteligencia. Es un oficial del Ejército, quienes trabajaron con él, quienes lo conocen, hablan de una capacidad intelectual, de una formación sobresaliente y que ha tenido, digamos, a lo largo de su historia algunas idas y vueltas de algunas escaramuzas con la lealidad de los procedimientos. Pero vamos para ir a cuenta que él, digamos, fue el... La cuenta lo ha contado entre conocidos, ¿no? Que fue el mejor promedio en la Escuela de Inteligencia y que le ofrecieron hacer un curso de perfeccionamiento en Colombia. Sí. Y que él, en vez de hacer el curso, pidió el retiro porque dijo, si voy a Colombia y con todo lo que está pasando en Colombia, vuelvo y me ponen aquí a trabajar en temas ilegales. Y yo no quiero. Él es un hombre que se presenta a sí mismo como un virtuoso defensor de la legalidad. Alan Ruiz, en cambio, es quien lo sustituyó en la AFI porque el almao Pereira fue como delegado de la AFI a Chile. Y allí fue sustituido por Alan Ruiz. Alan Flavio Ruiz. Con otro cargo, pero digamos, en las tareas, digamos, que tenía su cargo Dalmau Pereira, lo sustituyó Alan Ruiz. Y allí... Dalmau Pereira cuenta que él se fue a Chile porque se negó a hacer las tareas de espionaje político que le planteó Gustavo Arribas. Que Gustavo Arribas dijo, bueno, ahora hay que cambiar aquí, no hay que olvidarse un poco del terrorismo y de esos temas, y hay que dedicarse a la tarea política. Y Dalmau Pereira dice que él no aceptó eso y por eso se fue a Chile. Sin embargo, ustedes recordarán que varios periodistas publicamos la historia, entre ellos Carla Pelliza en el destape, publicamos la historia de Dalmau Pereira, cuando él estaba en la AFI, él participa en una operación tan ilegal como la que participó luego Alan Ruiz y sus subordinados, respecto de Ibar Pérez Corradi, que era un sospechoso, era una causa de narcotráfico, que el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Burris quería vincular con Aníbal Fernández y el triple crimen de General Rodríguez. Y Pérez Corradi dice que Dalmau Pereira viajó a Paraguay para proponerle esa transacción. Bueno, vos te entregás, pero vas a tener una serie de privilegios siempre y cuando incrimines a Aníbal Fernández. E Ibar Pérez Corradi dice que él se negó a eso y de hecho, en las declaraciones que él hace ante la justicia argentina, no incrimina a Aníbal Fernández, incrimina a Ernesto Sáenz, el senador de la Unión Cívica Radical, cofundador de la presidencia de Macri. Además, me acuerdo, Horacio, que en ese momento todo ese operativo lo armó Patricia Bullrich, con la cual laburaba en ese momento Alan Ruiz, y Patricia Bullrich fue la que le prometió al narco que iba a ingresar al programa de protección de testigos, que ni siquiera dependía de ella. Que no dependía de ella, sino de Garavito. Exactamente. Así es. Bueno, ayer declaró Dalmau Pereira en la Comisión Bicameral y hubo una situación bastante tensa porque él intentó negar estas cosas y los miembros de la Comisión le mostraron documentos que le mostraban eso. Claro. Los asientos en el avión, las reservas en el hotel, viajó junto con un personaje muy importante en todo el mundo jurídico vinculado con el narcotráfico, es Carlos Breutmann, que era el abogado de Pérez Corradi y había sido antes el abogado de los hermanos Juliá. Sí. Abogado de narcos, podríamos. Bueno. O de acusados de narcos. Es una persona relevante en el mundo judicial vinculado con el narcotráfico. Digámoslo así. Está bien. Y que, bueno, está vinculado con lo que fue la que hay en desgracia del fiscal de San Isidro Novo. Novo. La esposa de Breutmann trabajaba con Novo. Sí. Novo que se encargaba de perseguir narcotraficantes, aparentemente. Este... Bueno, fue una situación tensa porque el armado Pérez intentó negar estas cosas y los miembros de la Convención Miquel tenían las pruebas documentales para refutar su negativa. En cuanto a Dan Ruiz, es lo que habíamos hablado de las distintas posibilidades que había con Dan Ruiz. Una es que se negara a declarar, otra es que declarara y tratara de minimizar su responsabilidad y otra era que se arrepintiera y colaborara informando sobre responsabilidades de funcionarios de mayor jerarquía que él como Silvio Magdalani y el Escribano Arribas. No lo hizo, es decir, hizo la la segunda alternativa, trató de minimizar su rol su participación, pero sin embargo dio datos sin convertirse en arrepentido, dio datos que son útiles para la investigación de la causa que el juez Ollé delegó en la fiscal Incardona porque dijo que era el jefe arriba el que había dado las órdenes de poner el eje en el espionaje político y dijo que específicamente en el caso de los seguimientos a Cristina Fernández de Kirchner la orden la había dado Silvio Magdalani. Por supuesto minimizó cosas absolutamente inverosímiles, por ejemplo, bueno, en primer lugar el contexto general es totalmente inverosímil y es que con ocasión del G-20 iba a haber un atentado contra Cristina. Sí. Y entonces que ellos estaban investigando esa posibilidad dentro de una causa antiterrorista. Ahora, si vos tenés el dato de que puede haber un atentado contra una personalidad políticamente relevante como es Cristina, lo primero que le dice es avillarle. Nadie le avizó nada. No espiarla. No, no es cierto. Pero además él dice que no la siguieron, que sólo pusieron dos autos de vigilancia frente a la casa y frente al Instituto Patria. Sí. Es decir, alega su propia incompetencia porque si vos tenés un blanco posible de un atentado, tenés que darle una cobertura 24 sobre 24. Claro. Es como un auto en la puerta. Después se va y no sabes dónde se va. Ajá. Este, si alguien la sigue. Bueno, es absolutamente inverosímil. Alan Ruiz no va a zafar de ninguna manera del procesamiento con esta con esta explicación. Se negó a identificar a otras personas y planteó digamos una una línea argumental que era previsible y es que trató de desacreditar a los otros espías que dependían de él que fueron quienes dieron los datos que lo incriminan. Sí. Araque, Sáenz y Melo. Y dijo que estaban en negocios turbios, en negocios sucios, que él no los quería por eso porque él naturalmente era limpio y honesto y estos otros eran unos unos canas este llenos de negocios sucios que por supuesto no explicó cuáles eran porque todo fue así este y en consecuencia que no se podía tomar en serio lo que esos tipos decían. Ajá. Eh, lo cual jurídicamente también es un disparate porque estos sancionará que pueden haber sido te digo no limpio pero si ellos están diciendo que se hizo tal y cual cosa y tienen los elementos para demostrarlo y entre los elementos para demostrarlo suministraron cintas grabadas no son cintas son mensajes de de whatsapp grabaciones con el teléfono con whatsapp donde Andrés da las órdenes de la silestia y la cinta primero hay que escuchar bien eso a ver qué es eso y difirió digamos una definición al respecto pero no hay duda de que es la voz de Alan Ruiz este y sobre eso él no tiene nada para decir a mí me da impresión de que lo que está surgiendo en todas estas investigaciones es que si bien había digamos una orgánica y esto es una de las cosas que se dijo en las declaraciones de ayer había una orgánica que confluía en Magdalán y Arribas había muchos sectores internos distintos que hacían cosas distintas y por ejemplo Alan Ruiz y Dalmau Pereira bueno los dos estaban en el mismo lugar y los dos hacían cosas ilegales claro pero no tenían relación entre ellos bueno esto me parece que está saliendo a luz que había un modus operandi y bueno también cuenta Alan Ruiz que esto se hará que Sáenz tenían una casa operativa lejos de la sede de la AFI y que ellos querían estar fuera de la sede claro no ir ahí a Plaza de Mayo sino estar en la casa de Sáenz Flores en la calle Pilar que Alan Ruiz confundió y dijo París ahí el juez le preguntó París o Pilar no no si Pilar Pilar me equivoqué pero es claramente esa casa que llamaban la cueva son datos interesantes sobre el modo de funcionamiento de esta gente después digamos durante desde el punto de vista penal digo no hay duda que Ruiz está en una situación muy comprometida este el tema es ver si digamos hasta hasta qué nivel se puede avanzar digo por eso Macri está tan insistente que él no conoce a Susana Martínengo claro o sea si se corta en si se corta en el director de operaciones si se corta en los jefes de la AFI o si llega hasta Macri exacto esas son las cosas que hay que las cosas que hay que ver yo tengo algunas cosas nuevas sobre Susana Martínengo que voy a ir publicando gradualmente pero no me digas esto un miércoles falta un montón para el domingo y bueno ¿cuántos dedos tenés vos en la mano? tengo 5 5 nada más y la otra mano 5 más pero en la mano dijiste en las manos tengo 10 bueno pero con una mano te alcanza con una mano llevo al domingo es verdad podés manejar la ansiedad pero soy muy ansioso yo te acordás lo del huevito el que si y el domingo un pícaro se lo come bueno te esperaré el domingo igual hablamos el viernes por ahí el viernes te logró convencer bueno puede ser bueno gracias